Más actividades con motivo del Bicentenario de Nuestra Patria, las presentamos desde la Legislatura Provincial. Enmarcado en el ciclo El Senado es Cultura, se llevó a cabo el pasado 7 de julio en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial una nueva velada artístico-cultural que tuvo como protagonista a Julio Cáceres. Y no fue una velada más, ya que la proximidad de los festejos del Bicentenario de la Independencia Argentina la hicieron muy emotiva, desde el título de la misma, El Sueño, vuelve a ser celeste y blanco. El Sueño, Vuelve a ser celeste y blanco fue el nombre elegido para esta vigilia del 9 de julio en la que se recrearon las clásicas canciones que nos identifican como nación. Cabe destacar que el recital contó con la participación del ballet Tangará bajo la dirección de Rodrigo Geminiani.